Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo Viernes Hi-Fi, acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación, Machina 4K. Hoy mis queridos muchachos, uno de esos capítulos que a mí más me gusta hacer, que es cuando hablamos un poquito de la historia de todos estos formatos que nos gustan tanto. Y hoy vamos a hablar uno que quizás fue el último campeón por el formato físico en la más alta resolución, en audio estamos hablando, recuérdalo, y es el Super Audio CD, el S-A-C-D. Y vamos a contar, vamos a reflexionar en él, vamos a recordarlo, sobre todo porque yo me encontré hace muy poco en una tienda con una copia de Bob Dylan con su grande éxito. Bob Dylan a mí me encanta, tengo vinilo, etc. Pero me llamó la atención que precisamente era un S-A-C-D. Y una de las cosas que tienes que conocer, que por ejemplo tienen los reproductores 4K Sony, los más nuevos, el X700, etc., es que también son capaces de reproducir S-A-C-D, es decir, son capaces de interpretar el DSD sin ningún problema. Tú puedes, mientras lo estás reproduciendo, puedes apretar, creo que lo estoy haciendo de fondo, el botón display y te va a mostrar efectivamente ahí como la tasa de transferencia, etc. Entonces dije, voy aprovechando que tengo un reproductor en casa, lo voy a comprar, porque la verdad que acá fueron tan difíciles de conseguir y casi nadie lo traía, y si lo traían en unos precios proyectivos, la verdad que lo encontró un precio un poquito más aceptable y me la jugué. La verdad, muchachos, que la experiencia fue deliciosa. El audio, me encantó la definición, la nitidez, la brillantez del audio, la forma en que podía escucharlo todo con una claridad. Que la verdad que si bien ya lo había escuchado a través de DAC, etc., lo que es DSD, DSD y un montón de otros formatos, me encantó el hecho de poder abrir un disco, poner un disco y escuchar la alta definición en formato físico. Pero rememoremos un poco antes de hablar porque yo creo que precisamente se fue al carajo el Super Audio CD o el SATS. Super Audio CD me parece que es más fácil entenderlo. Te vamos a contar un poquito de su historia. A ver, el Super Audio CD, S-A-C-D, fue introducido por primera vez en el año 1999 por Philips y Sony. Ambas empresas fueron los co-inventores de esto, que era realmente la nueva generación en lo que es audio. Esto iba a traer tremendas revoluciones, como por ejemplo, seis canales de Direct Stream Digital, DSD. Si ves DSD en alta resolución y te preguntabas quién lo que era, bueno, Direct Stream Digital. Vamos a hacer un capítulo, vamos a hacer varios capítulos ahora hablando de formato. Me parece que ha hablado harto de hardware. Vamos a hablar un poquitito también de formatos en algunos Vietnam Hi-Fi. Bueno, esta era la más alta resolución que en 1999 se podía esperar o se podía manejar para los escuchas en casa, para lo que es una sala en casa. Otra de las gracias que tenía es que incluso te podía crear ciertos CDs híbridos que los podías reproducir en reproductores normales de CD. Obviamente no iba a escuchar la versión de CD del disco, sino que iba a escuchar la versión más normal, pero implicaba que el día de mañana, cuando tú te fueras a comprar un reproductor de SACD, iba a ser capaz de reproducirlo también. Es decir, no ibas a tener que comprar el disco dos veces. O sea, había compatibilidad, retrocompatibilidad. Lo que tanto hablamos de repente en consolas, fíjense como en audio ya estaba. La verdad, muchachos, que todo en papel suena muy bien. Tenemos un excelente resultado, tenemos un audio que fue realmente aclamado cuando apareció. Todos quienes se sentaban a escucharlo realmente en la parte audiófila, quedaban peinados para atrás y el DSD se escuchaba exquisito. La verdad que este 9624, que es las cifras que maneja el SACD, andaban súper, súper bien. Y sin duda se veía como un gran panorama para toda una nueva resolución. Por otro lado, había otro formato que también estaba entrando, que era el DVD audio, que también permitía, venía a revolucionar un poquito esto de abrir la cantidad de canales, etcétera. ¿Cuál fue el primer problema que enfrentó el Super Audio CD? Bueno, el primer problema que enfrentó fue nuevamente una guerra del formato. Algo que ya hemos visto con Beta by HS, algo que ya hemos visto, qué sé yo, con Blu-ray y HD, y el HD-VD, creo que se llama, HD-DVD. Bueno, acá hubo una guerra del formato. ¿Por qué? Porque si bien Philips y Sony estaban detrás del Super Audio CD, el DVD Forum, que es el que apoyó el DVD, liderados por Toshiba, decidieron no apoyar ni pagar ningún tipo de royalty a Sony y Philips, y lanzar un formato independiente, también que subiera el audio, etcétera, y es el DVD audio. ¿Qué causó esto? ¿Qué causó esta suerte de división? Que todas las empresas, que los record labels, empezaron a elegir formato. ¿Qué formato es el que iban a apoyar? Por ejemplo, el grupo de Warner se fue con el DVD audio, ya que ellos eran parte del DVD Forum. Mientras tanto, Sony y Universal se iban por el SACD. Con esto ya se armó un primer enredo para el consumidor, que ya estaba sin entender un poquito de esto, decía, ya, pero la alta definición. Habiendo otro problema que también hay que mencionar. Cuando hablamos de las mejoras del SACD, cuando hablamos, por ejemplo, de estos 6 canales de audio, comparado a los 2 canales de audio que manejan los CDs normales, la mejor calidad que había en el encodeo, todo lo que debía a la codificación, era mejor. El sampling, la frecuencia de sampling, que era mayor, que podías meter 30 minutos más, etcétera. Para todas estas ventajas, la verdad que hay un gran problema. El escucha normal, el tipo que se sentaba normal, hubo un gran porcentaje que tú les ponías un CD y un SACD, y escuchaban todo igual. De hecho, me pasa de repente con mi papá, con el 4K, ahora último, que viene el 1080p como el 4K. La verdad que en ese momento no era tal la diferencia para la gente que no estaba. Hablo del consumidor muy común. De hecho, muchachos, hoy en día sabemos que hay gente que es feliz con Spotify o con MP3, prácticamente música, y no necesita más. Es un tema bien complicado, sobre todo en audio, porque en imagen igual es más fácil detectar la diferencia entre un 4K, un Full HD, etcétera, porque lo estás viendo. En audio es más complicado, es mucho más difícil, y este fue sin duda un primer golpe que enfrentaron ahí. Y luego vendría, yo diría, el golpe más brutal que podría recibir la industria y que nadie se lo esperó. Te voy a situar. Cuando estamos en pleno de esta pequeña guerra donde están todos dividiéndose, están todos de corbata, yo voy con DVD audio, yo voy con SACD, tranquilamente Steve Jobs está gestando una bomba de tiempo, una auténtica Hiroshima sobre la industria que nadie se esperó. Ya hablo del iPod. A ver, acá primero que nada, antiguamente, antes del iPod, si bien existían algunos MP3 players o reproductores MP3, la verdad es que eran siempre como super... eran como feos, eran como... funcionaban super mal, tenían como bugs, de repente se paraban, no sé. En fondo no era amigable con el consumidor, no era algo que se veía tan poco atractivo, para nada. Con el iPod, acá Apple, la verdad que dejó a todo el mundo enfermo. ¿Por qué? Porque te estaba entregando un producto que se veía precioso, un producto que se veía moderno, un producto que se veía muy bien, a pesar de que trabajaba con formato de menor calidad, como es el MP3. A pesar de que sí podía ocupar PCM files, la verdad es que prácticamente el MP3 fue el rey en el iPod. Y la industria simplemente se volvió loca y se enamoró del iPod. La verdad, muchachos, es que cuando Apple lanzó el software, el iTunes en sí, donde podías empezar ya a comprar por menos de un dólar, canciones, películas, etc., el mundo se volvió loco. Fue una revolución que no entendió nadie. Fue una revolución que realmente cambió mucho las cosas. Y ya, a pesar de que el MP3 no sonaba tan bien como el CD, a la gente sencillamente no le importó, no le interesó. Y el iPod realmente fue una bomba de tiempo que cayó sobre la industria que pretendía lanzar estos Super Audio CD, bueno, que ya los había lanzado y el DVD Audio, y francamente no se pudo recuperar nunca. O sea, hoy en día yo diría que el gran recuperador un poco en ventas del formato físico en audio, vendría a ser el vinilo. El vinilo que fue irrepetible, el vinilo que tiene un sonido tan distinto, tan único, ha logrado realzarse y hoy día los vinilos se venden muy bien. Pero no es comparable a lo que era la industria antes del iPod. El iPod, muchachos, de verdad cambió demasiado las cosas. Independiente si te gusta o no, la humanidad se enamoró del iPod. Amó el iPod, cuidaba tu bolsillo, era precioso, te caían millones de canciones. Eran cuestiones que hasta ese momento no caían en la cabeza, nadie se había imaginado, pero Jobs lo hizo y la verdad que fue tremendo el cambio. La verdad que si bien el formato del Super Audio CD se había anunciado en 1999, en el 2000 fue su año, yo creo que nadie se esperó que el 2001 viniera ese cambio tan potente. Fue realmente, cayó como una bomba y de hecho, en tan solo pocos años después, el año 2007, el DVD Audio anunció su muerte completa. O sea, el DVD Audio ya era un formato que estaba absolutamente muerto y extinto. Ojo, eso sí, en cambio, el SACD, que fue un formato que gustó mucho al audiófilo, se ha logrado mantener. Sobre todo en países muy audiófilos como Japón, como Inglaterra, todavía sigues encontrando bastantes discos. Yo pillé el de Bob Dylan hace que a poco. Puedes encontrar en Amazon, por ejemplo, algunos de Pink Floyd. Siempre son más híbridos, cosa que te pueda funcionar también en un CD normal, que insisto, en un reproductor de CD normal no vas a estar escuchando DSD, no vas a estar escuchando esta definición, pero vas a poder hacerlo en un equipo que lea SACD, o por ejemplo, el reproductor del Sony X700 que también lee SACD. Y así me imagino que otro reproductor es alto gama de audio imagen Sony. Recuerda que Sony es el que estaba detrás de la marca. Hoy en día, otro gran problema que tienen es que son costosos, son bastante costosos, realmente te puede salir 100 dólares. Hay algunos super audio CDs que son super codiciados por los coleccionistas, los audiófilos, y te pueden valer sobre mil dólares. Es una locura. Entonces, es un formato que lamentablemente se volvió de nicho, muy de nicho, y cayó en el elitismo en cierta forma. Entonces cayó en un elite que el precio no ha logrado bajar. Si tienes suerte, yo por ejemplo pillé este Bob Dylan, que es uno de mis cantautores favoritos, lo pillé a un buen precio, y la verdad que para mí es un tesorito que lo voy a tener ahí, junto con otro... Ay, tenía un SSD yo antes de Pink Floyd, creo que era Wish You Were Here, no me acuerdo cuál otro, pero que no lo puedo encontrar donde diablo lo deje, que lo pedí por Amazon una vez, y en ese momento no tenía reproductor, y la verdad que ahora lo he buscado y capaz que se me había perdido. Así que es para colgarme. Pero bueno, la verdad muchachos, es que es un formato que yo le tengo cariño, aunque siento que fue como un último palo de ciego. Yo creo que ellos jamás esperaron el iPod. Es que, muchachos, el iPod de verdad que revolucionó el tema del audio. No quiero decir si para bien o para mal, porque de cierta forma democratizó el sonido y le bajó mucho el costo a las cosas. Había gente que realmente antes del iPod gastaba mucho en música, y acá la bajada fue fuerte. Y aparte fue el único que logró un poquito salvar a la industria, que estaba en la caída en la piratería de una manera brutal. En Napster, un montón de otras cosas. La verdad que la gente ya había empezado a descargar cosas, y la verdad que el iPod lo hizo legal y logró hacer que la industria de la música se salvara también, muchachos. Y de verdad que hubo un quiebre fantástico. No sé si es un tema que les interesa que conversemos. Podríamos conversar el otro viernes también. Esta suerte de cambio y casi muerte que causó la piratería y las descargas de la música y la forma en que después con todo este tema del streaming o con el iPod y todo este tipo de cosas logró empezar a salvarse, pero fue tremendo. Fue muy, muy fuerte. Bueno, y hoy particularmente estamos hablando de esto. Estamos recordando el Super Audio CD que todavía puedes encontrar. De hecho, yo encontré este de Dylan hace muy poco. Y este formato tan entretenido, un formato que hace uso del DSD. De hecho, tú puedes, por ejemplo, hoy día comprar discos DSD y descargarlos. Puedes comprarlos en sitios como HD Tracks, como Pro Masters, etc. Puedes encontrar discos DSD y cargarlos y bajarlos, que tienen ya más resolución incluso que tenía un Super Audio CD. Pero la verdad que vale recordar esto, sobre todo porque es formato físico. Algo que a mí me encanta y que de repente hemos perdido ya tanto. Hoy día tanto nos manejamos con el aire, pagamos con cifras de números electrónicos que van de un lado para el otro. Hoy día escuchamos y vemos películas que realmente no tenemos físicamente, sino que estamos pagando licencia. En fin, a mí el formato físico es algo para el que yo le tengo un cariño especial y por eso quería recordar hoy día el Super Audio CD. Me imagino que hay audiófilos que saben 10 veces más que yo de esto y me encantaría que compartieran sus experiencias con el formato. Si alguna vez lo probaron, si consideraron inmediatamente que estaba muerto, si realmente compensaron el año 2000 que iba a ser la gran revolución cuando todavía no conocíamos el iPod del 2001. Esta suerte de guadaña que se venía contra la industria física a la vuelta de la esquina con el nuevo milenio. La verdad que es muy interesante el tema y podríamos ahondar más en eso. Pero quiero escuchar si les gusta este tema. Este es el primer capítulo que yo hago de formato. No sé si les gusta esto en un viernes Hi-Fi o prefieren que volvamos al hardware. Quiero leer sus opiniones, sería súper interesante hacerlo. Un abrazo gigante, los quiero mucho. Y bueno, ¿qué pasó con el Super Audio CD y con el DVD Audio? Súper simple, el iPod los destruyó. Nada que decir. No, y fuera de eso también tenían otros, como les decía, tenían otros problemas. Era difícil hacer que el consumidor común entendiera la diferencia. Insisto, me cuesta hasta el día de hoy. De repente explicar la diferencia del 4K. Pero todos tenemos percepciones distintas. Un abrazo gigante, los quiero mucho. Que tengan buen fin de semana. Recuerda suscribirte al canal, activar campanita y notificaciones. Y si te gusta lo que hacemos, el camino para apoyarnos es uno solo. www.patreon.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com Del fondo de mi corazón te lo agradezco mucho. Que estés muy bien y que tengas buen fin de. Chao, chao. 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 Gracias.